Las leyendas dicen que estos peldaños fueron construidos por el rey Agrasen, que deriva de Ugrasen. Incluso, hoy en día, la placa de la entrada dice Ugrasen Kibaoli. Aunque no se conocen registros históricos que demuestran quién construyó Agrasen Kibaoli, se cree que fue construido originalmente por el legendario rey Agrasen, y luego fue reconstruido en el siglo XIV. Decimio IV. ¡Gracias por ver el video! 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 Se dice que el pozo tenía aguas negras que misteriosamente mataban a la gente. No sabemos si estas historias son verdaderas. El pozo está casi seco en la actualidad y no se han informado de sus idios dentro del mismo. Se dice que Agrasen Kibaoli es uno de los principales atractivos embrujados de la India. Algunas personas han dicho que no han oído ruidos extraños y han presenciado apariciones. Sin embargo, nadie sabe la verdad. Es mayormente visitado por turistas y locales que pasan el tiempo ahí. Este baúl está lleno de palomas por todas partes. La arquitectura única y el ambiente rustico de Agrasen Kibaoli lo han convertido en uno de los famosos lugares de rodaje de películas en Delhi. El lugar se ha utilizado para rodar escenas de varias películas de Bollywood, como la exótica película Peke protagonizada por Amir Khan, Sultan por Salman Khan.